El Monterrey se convirtió en el primer equipo mexicano en obtener en segunda ocasión el tercer lugar del Mundial de Clubes al vencer al Gilal en la tanda de penales. El partido empata 2 a 2, goles de Alfonso González y Maxi Mesa, pero es en la tanda donde se decide por la gran actuación del portero Luis Cárdenas. Sí, es cierto, suplentes, por ahí las variantes quizá permitían pensar que había dudas sobre quién podía obtener el lugar en el podio, pero Cárdenas saca la jerarquía, se gana el respeto de sus compañeros, detiene dos penales y marca el del triunfo. Vence a Monterrey al equipo asiático y con ello comenta Cárdenas después del partido un aspecto importante. Él siente que a pesar de la experiencia que tiene, hay que recordar que debutó en primera división desde el 2013, tiene la oportunidad de pensar que a partir de este día comienza una nueva era para él, que apenas viene lo lindo, que apenas viene lo importante en su carrera profesional. Incluso le preguntan a Antonio Mohamed en la conferencia sobre su posición, la necesidad quizá de voltear a la banca y voltear a verlo y entender que puede tener en él confianza. Dice que está muy contento por él porque sabe que también en el barrial lo practica bastante el tema de los penales y ahora le da resultado. Todo es alegría en el equipo de Monterrey. La próxima semana comienza la final de la Liga MX contra las Águilas del América y que pueden cerrar un semestre con una palomita. Ya hasta ahorita el tercer lugar a haber competido en Liverpool los tiene bastante contentos, pero falta el campeonato de Liga. Para ello, todo lo que conlleva la relación de Rayados en Doha-Catar, mañana van a viajar por la mañana hacia Houston a través de 11diario.com y de sus redes sociales. ¡Gracias!